Sí, la verdad que, bueno, primero agradecer al Comité de Emergencia Departamental por esta oportunidad. Es para nosotros muy importante trabajar en prevención con los alumnos y que sean los alumnos los multiplicadores a sus familias, de que justamente, porque a veces vemos al Comité de Emergencia o a los bomberos trabajando en situaciones de riesgo, pero hay muchas cosas que podemos hacer desde la prevención y que los niños, como niños también tenemos que ayudarlos, porque a veces pasan muchas horas solos en sus hogares, entonces pueden hasta enfrentarse a alguna situación en la que necesiten tomar alguna decisión, así sea llamar a un teléfono al que tengan cercano y que justamente les están explicando esto. Todas las escuelas, y en la medida que cada una también lo vaya manifestando, nosotros fuimos seleccionando algunas escuelas, pero todas lo pueden hacer y de alguna forma están las puertas abiertas para todas las escuelas, coordinando con las direcciones de los centros escolares y con nosotros para que estas charlas lleguen a todos. Es muy importante esta charla porque en estas situaciones desgraciadas siempre hay niños. Siempre hay niños, exactamente. Hay hermanitos, hay familias numerosas, o a veces no, pero a veces el niño es esta persona que a veces tiene que tomar esa decisión de o llamar a otro adulto, o buscar ayuda, y hasta a veces salvarse él de alguna situación de las que no queremos que suceda, obviamente. Bienvenidos. Muchas gracias.